No Y pongan atención Si tienes copia, con eso Y vete para la CEP Si no, nombre de la escuela Localidad Entidad donde concluiste los estudios Último grado que se cursó Acta de nacimiento, CURP Identificación oficial Y un billete Eso ya depende de la entidad en la que te ubiques Y dale